En horas de la mañana, se tenía prevista la audiencia de formulación y acusación contra la exalcaldesa de Simacota, Marcela Arce, y cuatro funcionarios más de su administración por la contratación de la adquisición de una motoniveladora, a quienes se le sigue el proceso por contrato sin el lleno de los requisitos, peculado por apropiación y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades. El juez que lleva el proceso tuvo que aplazar la audiencia ya que el representante de la Fiscalía no se presentó, quedando esta aplazada para el próximo 24 de abril. Es de anotar que la Fiscalía, en anteriores audiencias, argumentó que se suscribió el 24 de diciembre de 2012 un contrato de compraventa de una motoniveladora Caterpillar 120K para el municipio de Simacota, fungiendo como contratista el Grupo Empresarial del Oriente, representado por Rafael Ángel Vargas Guío. El contrato se firmó por una cuantía de 577 millones de pesos y fijándose como plazo 60 días para la entrega del aparato, utilizando para la contratación el sistema de subasta inversa, el cual no se ejecutó para la fecha y se inició el proceso de incumplimiento del objeto contractual. Gracias por ver el video.